Atrévete con Javier Cárdenas Dígame Muy buenos días Buenos Vamos a ver, yo estoy interesado en comprar un piso por la zona donde lo tiene usted y entonces, bueno, pues quisiera información Pero, ¿por dónde? ¿por qué zona? Pues es que me han dado el teléfono de que usted está por fuera de Madrid, ¿verdad? Bueno, yo lo que tengo es una casa de campo en alquiler Ah, bueno, pues entonces... Estoy pegando con Madrid, que está muy cerquísimo Ya, 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 ya Y yo lo que lo tengo es... Ya, ya está, algo, ¿eh? Ya, ya, sí, 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 por eso Y algo hay, sí Vale, y una cosa que le quiero comentar, de aquí ya usted ya, ¿no? No, porque estoy llegando a Madrid en este momento y yo he estado fuera Ya, ya, ya Entonces he venido precisamente esta semana ya, que es último de mes Sí Pues precisamente con el motivo de enseñarla y alquilarla Ya, ya, vaya charla que me está dando, ¿eh? Pero no era en venta, era en alquiler Vale, en alquiler, pero una cosa que le quiero comentar ¿Ve a la que ya usted con el alquiler o normalmente usted ya nota que está la cosa así ya? Perdón, no le he entendido nada, ¿cómo? Digo que se ve aquí ya con el alquiler usted ¿Que está aquí? ¿Cómo? No, que se ve aquí ya usted Que si lo ha alquilado yo, ¿qué no le entiende? No, que se ve... Digo que se ve aquí ya usted cuando la tenía o normalmente usted ya lo daba por hecho Oiga, mire, no le estoy entendiendo nada, si usted me lo quiere explicar claro Sí, vamos a ver, yo quiero alquilar una casa porque me vengo que tengo familia Dice que si lo daba por hecho es que no sé de qué me habla, ¿qué daba por hecho o qué? No, digo que se ve aquí ya usted cuando tenía usted el piso en alquiler O normalmente usted ya notaba que la crisis venía encima Ay, mire, no sé, yo no sé qué decirle de eso Ya, ya, pero una cosa que le quiero comentar Usted como tiene una casa que usted por supuesto sabe perfectamente cómo está el pulmón, digamos, del cliente En estos casos Más o menos, sí Por eso le digo que se ve aquí ya usted con el cliente ¿Que si ya la he alquilado con el cliente? No, 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 que yo no le estoy diciendo eso Digo que se ve aquí ya usted con el piso cuando lo tenía Oiga, por favor, me lo explica claramente porque es que me está dejando Es que no sé qué es lo que usted dice Vamos a ver Cuando usted me dice las últimas palabras, usted no sé qué es lo que dice Es que no le entiendo Vamos a ver, yo lo que quiero decirle, señora Es que cuando se alquila una casa como la que se está alquilando usted Yo la necesitaría, pues para lo que le digo, porque vengo por Madrid bastante, ¿eh? Sí Yo estoy jubilado ya, yo soy militar y entonces, bueno, pues voy para arriba y para abajo Y bueno, ya más que... Sí, me mueve por disfrutar un poco No, y que me ha quedado una buena pensión Ya A mí me ha quedado de pensión, pues casi los 5.000 Sí, 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 pero dígame, ¿qué me quería usted decir? Vale Porque es que no le había entendido todavía Correcto, por eso le digo que se ve aquí ya usted con el piso ¿Que si lo he alquilado ya el piso? No, que se ve aquí ya usted cuando lo alquilaba O que se ve aquí ya usted con Hacienda, cuando usted lo tiene Pero, ¿qué me dice con Hacienda cuando usted lo tiene? ¿De qué habla? Me refiero, que si usted cuando alquila el piso, cuando va al cliente a enseñarlo, no sé si habrá inmobiliaria o no Ah, inmobiliaria para nada, yo no trato con inmobiliaria Correcto, por eso le digo que está usted, ¿no? Entonces, ¿no? Ah, que si estoy yo, sí, por supuesto Claro Nosotros mismos los propietarios Por eso le digo que se ve aquí ya usted cuando lo tenía No le había entendido Venga, ya estás, ya te lo he dicho tres veces Nosotros mismos Ya, pero no se le entiende, no le... Ya, pero no es que... Yo lo que quiero usted decir Una cosa que le quiero... No, no, totalmente directamente Ya, por eso le digo que no hay intermediarios ni nada, ¿no? Nada, nada de intermediarios Pero una cosa que le quiero comentar ¿Ve aquí ya usted cuando nota que está ahí, ya? Mire, que no le entiendo No, me refiero que cuando usted tiene el piso ¿Te parece que ya cuando usted ya tiene las llaves O anteriormente ya el notario lo tenía escrito? Que si el notario tenía escrito, ¿qué? Que verá que ya cuando usted lo compró O anteriormente usted ya lo tenía regalado, el piso Sí, sí, sí Ah, vale, vale, vale Bueno, pues nada, yo creo que lo mejor es que la llame luego Y ya vamos para allá, ¿de acuerdo? Vale Muy amable, muchísimas gracias por todo, adiós, buenos días En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas